hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal aquí les traigo una pequeña compra que fui a realizar en la farmacia de cbs estas este son productos que están en liquidación estos productos agarré por 50 centavos y por 20 centavos y otro por 40 centavos yo me traje todos estos las cucharas están escaneando a 20 centavos tienen el 90% de descuento así que me traje estas cucharitas 3 48 en esto están a 20 centavos aquí está dice que trae este 16 cubiertos 16 cuchillos y 16 este cucharas me traje varios porque yo necesito estos productos y también me traje que me traje me traje muchos paquetitos de esos por 20 centavos también lo que me traje aquí es este esto está por 40 centavos que son un tope citó como para son contenedores para poner este frutas y eso para congelar lo miren esto está a 40 centavos estás cambiando 40 centavos también lo que me traje son unos unos tres vasitos de estos me traje también están a 20 centavos es esta miren está todo esto está al 90% de descuento este me traje tres partidos por ahí está el otro pero me traje tres vasos y también lo que me traje aquí es esto esto están a 50 centavos es esto miren así que se vayan a su tienda a revisar porque todos estos están a las 90 por ciento de descuento miren esto es el que me traje está 50 centavos esto me costaron a 50 centavos me traje dos de esos que era todo lo que había y ya está nomás está si había más nomás me traje una sola porque no necesito mucho sé que me costó 40 centavos y aquí están los tres vasitos que me traje están los tres vasitos a 20 centavos y aquí están todas las cucharas las cucharas me los traje porque eso sí lo necesito es que es si me traje varias bolsas así que déjenles voy a mostrar mi recibo miren aquí está aquí están a 20 centavos las las cucharitas a 20 20 centavos miren aquí está mi recibo está bien largo están 20 centavos aquí está hasta les voy a enseñar dónde está a ver déjenme aquí están aquí está este de 50 centavos que ven aquí tengo dos de 50 centavos porque me traje estos de 50 centavos que está aquí es esto que están a 50 centavos me traje dos de ellos y el de 40 centavos saber dónde está por acá este que está hasta acá abajo este de 40 centavos es este así que este me costó 40 centavos y aquí lo que hice fue usar 6 dólares en el chavo por todos esos productos que me traje es son 26 productos era un total de 6 dólares así que aquí lo que hice fue a usar 6 dólares en el chavo y de mi bolsa tan solo pagué impuestos pagué 42 centavos de impuestos así que todo está estos estos productos en lo que me traje así que vayan a cbs esto es en la tienda de cbs chicas todo está es todo esto se están al 90 porcento de descuento bueno amigas espero les guste mi vídeo si es así regalenme un like nos vemos en un siguiente vídeo